La grabación del robo a dos buses de circular con Atra ocurrió el pasado sábado, se dio a conocer en redes sociales. Los dos hurtos fueron ocasionados por dos hombres que despojaron al conductor y a los pasajeros de sus pertenencias. La policía logró capturar a alias Chinga y están tras la pista de alias Carlitos. La fidelidad de la imagen permitió analizar los rasgos morfológicos de los atracadores identificados como alias Carlitos y alias Chinga. El robo sucedió en inmediaciones de la Universidad Nacional. Después de resaltar el trabajo de cotejo morfológico que se hizo, se hizo un análisis de los rasgos morfológicos de los delincuentes para identificarlos y posteriormente ir a la captura. Alias Chinga fue capturado en Amagá, en el suroeste de Antioquia. El capturado de 25 años tiene antecedentes por el delito de daño en los recursos naturales. Hurto calificado y agravado, ha sido puesto a disposición y tendrá que responder por estos delitos y concierto para alinquir. La policía asegura que los dos ladrones serían delincuencia común no asociada a estructuras organizadas. Alias Carlitos sigue prófugo, él es quien le pega a la cámara de seguridad. La policía asegura que los dos ladrones se van a la revisión delincuentes para el delito de los territorio.